¿Qué es la elaboración de los proyectos de ley? Los señores congresistas, por el respeto que se merecen, exigen. Necesitamos proyectos de ley. Y la principal tarea de un asesor de despacho es preparar proyectos de ley para su congresista. Por eso es que de mucho interés este curso. Realmente me han dicho que son como 120, pero lamentablemente por el aforo y por la cuestión de seguridad no se puede aceptar a todos. Hay un lleno total y realmente yo les agradezco su participación y también su sacrificio, porque a esta hora y siendo una semana de representación, en que un poco en los despachos y también en las comisiones baja la presión. Pero sin embargo están ustedes en forma responsable teniendo estas clases que le van a servir para su trabajo. Bien, vamos a ver entonces la elaboración del proyecto de ley, que es un tema fundamental con el que se inician los procesos legislativos en el Congreso de la República. Realmente tenemos que ubicarnos bien en los temas que vamos a tratar y decir que en el Centro de Capacitación Parlamentaria no se da solamente este curso. Hay numerosos cursos que están relacionados con nuestro tema. Este es uno de los cursos importantes, por supuesto, y también elaboración de dictámenes. Pero también hay un curso que no pueden ustedes dejar de tomarlo. Los cursos de técnica legislativa. ¿Cómo elaborar la ley? Eso es fundamental y complementa el curso que yo estoy dando. Otro curso también importante y es más largo, es el curso análisis costo-beneficio. Este curso es fundamental. Porque cuando un proyecto no tiene un adecuado análisis costo-beneficio, ¿qué pasa con este proyecto? Al archivo. Archivo de plano. Y de acuerdo a las estadísticas, aproximadamente un 85% de los proyectos presentados adolecen de este problema. No se realiza un adecuado análisis costo-beneficio y por lo tanto, al archivo. Entonces, hay un curso largo, inclusive, el último curso que hemos dado sobre esto ha durado de tres a cuatro meses. Pero un curso bastante profundo y con el apoyo del Centro de Investigaciones Sociales, el CIES. Estuvimos ahí de docentes y creo que se logró un objetivo muy importante y se graduaron aproximadamente 30 personas. 42 alumnos. 42 alumnos. Y no solamente del Parlamento, sino también vinieron del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Bien, vamos a empezar entonces. Estos son unos temas que vamos a tocarlo. El día de hoy tenemos que terminarlo, así tenemos que estar un poco apresurados. Vamos a ver primero la jerarquía normativa, que es fundamental que todos entendamos. Pero para ello quisiera hacer unas preguntas. Por ejemplo, me van a levantar la mano los que son profesionales en Derecho, los que son abogados, levantamos la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es una cantidad importante de abogados. Perfecto. Felicidades. Los que son economistas, un poco menos, pero son sociólogos, un poco menos, contadores, también muy pocos, administradores de empresas, bastantes, ingenieros, por ejemplo, también un número muy importante de participantes. Ok. Entonces, sobre todo voy a pedir el apoyo y los economistas cuando hagamos ganar el costo-beneficio y también los abogados. Ahí siempre hay una pugna, periodista, por supuesto, Magal, Conjorte, y otros importantes. No es la famosa Magal en la televisión, por si acaso. Esta es otra. Vamos a ver la jerarquía normativa que tenemos que tenerlo bastante claro, aspectos conceptuales y doctrinales de los proyectos, el derecho de iniciativa legislativa, quiénes pueden prestar proyectos de ley y quiénes no, y con qué características. Es importante hacerlo. Los requisitos constitucionales, por eso pediría que entregan su constitución, reglamentarios y legales. Hay requisitos que necesariamente debe contener el proyecto, porque si no, al archivo. Bueno, eso sí, ahí tengo yo algo de experiencia en la materia, porque los que nos encargamos de mandarlos al archivo somos los secretarios técnicos que trabajamos en las comisiones y somos los primeros en evaluar cada uno de los proyectos. y decir si procede o no procede su admisibilidad. Entonces, eso es importante porque yo les voy a dar cuáles son los requisitos que deben tener, qué se debe poner y qué no se debe poner para que no se lo archive. Ok. Tenemos la casuística, vamos a hacer casos del impacto normativo del ASB en los diferentes proyectos de ley y vamos a ver la elaboración de un proyecto de ley que va a ser uno referido a la negociación colectiva en el aspecto, en la administración pública, en el aspecto económico. Luego cada uno de ustedes van a tener que traer para la siguiente clase un proyecto de ley que lo estén manejando sus oficinas o los despachos para ver sus características, para analizarlo y para ver si cumple o no cumple con los requisitos. Y si no lo han presentado, de repente para mejorarlo y si no lo han presentado para decirle que se lo vamos a devolver. Ok. Y nos sirve esto para los siguientes proyectos que hagamos que ya no comentamos los nuevos errores. Muy bien. Bien. Lo que sí tienen que tener todos ustedes o acá o en su oficina o en su mesa de su auditorio es la Constitución Política, su reglamento del Congreso que lo deben de tener porque ahora tenemos que trabajar mucho sobre estos dos documentos, pero también hay una ley, la 26.8.89, Ley Marcos para la Producción y Sistematización Legislativa que es del año 97. Esta es una norma que regula y establece todos los requisitos pero para la presentación de proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo. Pero que muchos de estos requisitos son los mismos que nosotros que estamos trabajando. su manual de técnica legislativa este manual lo deben de tener si no lo tienen lo pueden bajar porque está colocado en la página web del Congreso. Manual de Técnica Legislativa y además hay un curso de técnica legislativa que se los recomiendo cómo hacer una ley es muy importante esto. Después también tenemos que tomar en cuenta el derecho constitucionario porque el Parlamento tiene mucho de esto, mucho de práctica, mucho de experiencia. No todo está escrito y hay bastante flexibilidad en la elaboración de la ley. Entonces tenemos antecedentes, precedentes, prácticas parlamentarias, costumbres que se vienen a aplicar. Esto forma parte del derecho parlamentario que no puede ser rígido. Para hacer una ley la normatividad no puede ser rígida, tiene que ser flexible. Entonces todos estos documentos debemos tomarlo en cuenta también para ver lo que son los proyectos de ley. Muy bien. Entonces, los abogados ya sabemos esta famosa pirámide de Hans Kelsen, pero los que no lo son, que son una gran mayoría, vamos a hacer un recordatorio. Porque cuando proponemos un proyecto de ley tenemos que saber si la materia es realmente de rango legal. Porque muchas veces hemos mandado al archivo proyectos que se refieren a un rango de menor validez, por ejemplo, de rango reglamentario. Entonces, si vas a modificar una norma reglamentaria no tienes por qué hacer una ley. se encuentran. Entonces, por eso es importante tener muy en claro cuáles son los rangos que tienen cada una de las normas. Entonces, a manera de recordatorio, ya sabemos que la norma más importante de cualquier país es la constitución. ¿Correcto? estamos en la cúspide y de ella se tiene que desprender el resto de normatilidad. Es de la famosa pirámide de Hans Kelsen. 1829, autor de la teoría pura del derecho, lo que hemos estudiado derecho, lo sabemos perfectamente. ¿Correcto? Entonces, tenemos normas constitucionales, nivel constitucional. Y debajo de esta hay otro piso que es la de rango legal. esto tenemos que tenerlo claro. Después de la constitución, una serie de normas pero que tienen el mismo rango, rango de ley. Por ejemplo, ¿cuáles? Los tratados internacionales. Pero ahí, ahí también hay una discusión. Hay algunos tratados internacionales que uno dice esos tratados internacionales no tienen rango de ley sino de rango constitucional. Sobre todo aquellos que se relacionan con los derechos humanos. Sin embargo, en la normativa nacional, la constitución de 1979 sí decía que los tratados internacionales tienen rango constitucional. Los tratados internacionales pero la constitución de 1993 dice que los tratados internacionales se incrementan a la legislación nacional. O sea, un poco que lo han bajado. Pero aún así, todavía sigue en la academia la discusión. Sobre todo en el artículo cuarto en la que dice que los tratados los tratados suscritos por el Estado peruano que se refieren a derechos humanos y a un nivel superior a la ley. Ok. Bien, entonces tenemos la constitución llamada ley de leyes, llamada carta magna. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre tiene? La carta fundamental etcétera, etcétera, etcétera. Y hay proyectos de ley que modifican la constitución obviamente y proyectos que modifican también la legislación. O sea, pueden haber proyectos que modifiquen proyectos de reforma constitucional se le llama eso, ¿no? Ok, en el segundo piso tenemos a los tratados, pero yo he puesto tratados y después leyes. La pregunta es ¿por qué el profesor ha puesto tratados y después leyes? ¿No podría ser al revés? Leyes y después tratados. Doctor, ¿usted ha dicho que no? Por favor, explíquelo rápidamente. Sí. en su numeral cuarto establece cuando señala las garantías constitucionales de la acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley? Dos puntos. Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados. ¿Esto es un elemento? Ok, no, bueno, la pregunta es ¿por qué es que se ha colocado arriba los primeros tratados y después leyes? La respuesta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando una ley o un tratado internacional colisiona con una ley nacional? ¿Quién manda ahí? El tratado internacional, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque en la convención de Viena llamada también el tratado de los tratados porque ahí están todos los procesos y procedimientos en los que han sufrido todos los países de las Naciones Unidas dicen que cuando un tratado internacional colisiona con una ley nacional se prefiere el tratado internacional, ¿no es cierto? A ver, vamos. Así es. Muy bien. después tenemos las leyes obviamente que ya sabemos son normas del carácter obligatorio y que su aplicación modifica las conductas de los seres humanos y si no acato una ley ¿qué pasa? ¿Hay sanción o no hay sanción? hay un tipo de sanción ¿cierto? Que es lo que se llama la violencia legítima de repente que pueden mandar a la cárcel si no cumple con una norma. Las leyes tienen que cumplirse. Hay un dicho latino que dice duralex setlex que los abogados ya lo sabemos nosotros hemos seguido derecho romano ¿qué significa duralex setlex a por si acaso no hay ninguna marca de preservativo esto es un principio latino en materia jurídica la ley es dura pero es la ley por lo tanto se tiene que cumplir pero alguien me puede decir no pero esa ley es inconstitucional bueno pero esa inconstitucionalidad tiene que establecerse mediante una sentencia mientras tanto es de obligatorio cumplimiento mire la fuerza que tiene la ley ¿ok? pero también dentro de ese rango normativo tenemos a otras normas tratados leyes y tenemos resoluciones legislativas las resoluciones legislativas ¿quién las elabora? el congreso de la república ¿cierto? para su uso doméstico ¿para qué utilizamos generalmente? para aprobar por ejemplo el viaje del presidente de la república ¿no? cuando le damos permiso para que se vaya a Europa al Vaticano o también cuando se quiere aprobar un tratado internacional cuando viene al congreso hay que aprobar ese tratado con resolución legislativa etc esto tiene rango de ley y también nuestro reglamento del congreso tiene rango de ley ¿ojo? por lo tanto todo esto está dentro del rango del nivel legal pero también tenemos decretos legislativos y decretos de urgencia y eso ya lo sabemos perfectamente ¿no es cierto? ¿cuál sería la diferencia entre decretos legislativos y decretos de urgencia? rapidísimo ok en los decretos legislativos se requiere autorización del congreso para que el poder ejecutivo evita decretos legislativos ¿cierto? ¿y en los decretos de urgencia? no y ambos tienen rango de ley obviamente que posteriormente tienen que informar al congreso la emisión de estas normas ¿no es cierto? entonces tenemos decretos legislativos y decretos de urgencia y acá se van a mover los proyectos de ley ¿y qué pasa con las ordenanzas regionales y ordenanzas municipales? ¿por qué tienen rango de ley estas normas? alguien dijo pero no podemos comparar un gobierno regional una municipalidad la municipalidad es de Uchurajay esas ordenanzas que hace esa municipalidad tiene rango de ley ¿cómo? las ordenanzas regionales y municipales tienen rango de ley pero no son ley es decir tienen la fuerza de una ley pero solamente en su localidad en su región perdón en su región no porque no hay regiones en el Perú en su departamento eso también yo siempre tomo cuando tomo examen de grado le pregunto ¿cuántas regiones tiene el Perú? y todos se equivocan y dicen 25 regiones doctor está usted jalado señor en el Perú no existen regiones por el momento no se ha aprobado ninguna región existen gobiernos regionales asentados en territorios departamentales pero doctor si solo una ocasión pero ese digamos esa situación irregular sabe donde nace en los centros educativos porque los profesores son los primeros en cometer ese error ellos son los que están mal educando mal formando a nuestros niños y jóvenes eso viene de por lo menos una década o algo más así es doctora hay que hacer un curso con los docentes del Perú para enumerar esos conocimientos políticos disculpe que lo interrumpa además usted lee el peruano y el peruano también incide en muchas leyes diciendo o decreto lo que fuera dice región y no hay regiones en el Perú así es ahora bueno no solamente esa materia yo siempre escucho hasta el presidente de la república mismos parlamentarios cuando dicen si el premier están muy bien designados si el premier va a tomar la palabra va a venir el premier acá no existen premieres existe el presidente del consejo de ministros si nosotros vemos la constitución en ningún momento encontramos esa palabra los mismos congresistas va a venir el premier que digo que no, no, no hay no hay acá premier en el parlamento británico de repente exacto en el modelo parlamentarista europeo acá es presidente del consejo de ministros ok, seguimos bien entonces ya tenemos las diferencias las ordenanzas regionales y locales entonces esto sobre esto tenemos que trabajar en los proyectos de ley pero también hay normas y hay muchos errores también en los proyectos de ley por eso que un poco que nosotros tenemos si tenemos bastante experiencia en la materia el conocimiento es horizontal nosotros le llevamos un punto de ventaja porque tenemos algunos años más de experiencia y vemos y analizamos hemos analizado muchos proyectos de ley que hemos decretado el archivo ¿no? porque los secretarios técnicos y los especialistas parlamentarios trabajamos en las comisiones donde llegan los proyectos de ley y nosotros tenemos que evaluarlo entonces hay un procedimiento para mandar al archivo de plano ¿qué significa el archivo de plano? cuando es evidente que el proyecto de ley presenta inconstitucionalidades o inconsistencia de esta naturaleza y muchos proyectos de ley se refieren a materia que no son de rango legal sino de rango reglamentario entonces al archivo no cometamos ese error ok entonces estos los decretos supremos y las resoluciones supremas ¿cuál sería la diferencia entre decretos supremos y resoluciones supremas? ¿para qué sirven los decretos supremos? esto podemos verlo también en la ley orgánica del poder ejecutivo para reglamentar a las leyes principalmente ¿no es cierto? y las resoluciones supremas generalmente de aspectos administrativos de la presidencia del consejo de ministros nombramientos de altos funcionarios públicos nombramientos de ministros reemplazos de un ministro que se va de viaje por otro ministro que lo reemplaza ¿no? esas cuestiones entonces eso es carácter o nivel reglamentario pero acá me olvidaba decirles si uno de los tratados leyes o resoluciones o decretos queremos impugnar su validez tenemos que ir a una acción de inconstitucionalidad miren vamos a una acción de inconstitucionalidad artículo 200 número 4 pero cuando un decreto supone una resolución suprema también tiene alguno de estos vicios tenemos que ir a una acción popular la acción de inconstitucionalidad ¿dónde la dirigimos? al tribunal constitucional ¿perfecto? y una acción popular ¿quién la resuelve? el poder judicial ¿ok? muy bien y todo esto también hay una norma de carácter ya menor cuestiones domésticas de los ministerios resoluciones ministeriales nivel administrativo también acción popular miren esta pirámide de Hans Kelsen tiene su base normativa en la constitución en el artículo creo que es el 55 ¿quién tiene la constitución? léame el artículo 55 por favor esos son de tratados creo ¿no? el 51 léame el 51 en voz alta por favor ajá pirámide de Hans Kelsen la ley sobre las normas de carácter incluido jerarquía y así sucesivamente ahí nomás ok entonces ahí está está la pirámide de Hans Kelsen bien dicho esto que es simplemente un recordatorio vamos ya de frente al tema principal perdón disculpe y hay muy pocas creo exigencias y ojalá nunca las vuelva a ver ajá ya está prohibido el decreto ley el decreto ley ahí está esa es una buena pregunta a propósito de los abogados porque interviene tiene usted un punto a favor sí y qué pasa con los decretos leyes qué son decretos leyes bueno son normas que utilizan generalmente los gobiernos las dictaduras son famosos los decretos leyes de Velasco de Morales Bermúdez del mismo presidente Fumimori ¿cierto? cuando disuelven el congreso entonces se tiene que eléxilar a través de decretos leyes la pregunta es y el profesor ¿por qué no ha puesto ahí en su pirámide? porque no está formalizado la constitución habla de de decretos leyes y no habla de nada porque sería invitar a los golpes de Estado pero sin embargo en la práctica hay muchos decretos leyes que están vigentes hay muchos decretos leyes que están vigentes ¿y por qué están vigentes? bueno cuando cuando se pasa de un modelo dictatorial a un gobierno democrático siempre el nuevo gobierno democrático hace una revisión de toda la normatividad que afecta a la democracia y deroga a todas las que afectan pero hay decretos leyes no han sido derogados significa que sí tiene su razón de ser y por lo tanto le dan su bendición por lo tanto siguen vigentes uno de los decretos leyes que están vigentes es la famosa ley de relaciones colectivas de trabajo la 29 1993 decreto leyes y ha dado ha dado resultado el decreto ley 19 hay también el decreto ley de la reforma hay una serie de decretos leyes 25 30 pero ya los cerraron pero está bien era decreto ley está vigente pero está cerrado es el decreto legislativo 728 punto rojo ya vamos ahora sí vamos a los proyectos de ley acá lo tenemos instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho de la iniciativa legislativa y se promueve el procedimiento legislativo con la finalidad de alcanzar la producción de una ley o resolución legislativa por el Congreso o sea hay proyectos de ley y hay proyectos de resolución legislativa si yo quiero modificar por ejemplo el reglamento del Congreso tengo que hacerlo por un proyecto de resolución legislativa ok por lo tanto puede ser en ambos casos ¿eso es lo que acaba de ocurrir con la modificación del reglamento? si cada vez que ocurre siempre el reglamento siempre está siendo modificado cada tres meses el último ha sido un julio para poder incorporar a los grupos parlamentarios que tienen cinco integrantes que es del partido aprieta compañero ha habido uno más hace poco ha habido otros más por eso por eso le digo que el reglamento es flexible para las decisiones políticas lamentablemente no puede haber rigidez no puede estar sobre un force entonces tiene que haber facilidades para que pueda desarrollarse la decisión política ok bien y para esto tenemos que ver quienes son los que tienen iniciativa legislativa entonces lo tenemos en el artículo 107 primero el presidente de la república y los congresistas como no ¿cierto? poder ejecutivo y poder legislativo pero también tienen el mismo derecho pero en las materias que les son propias entonces ahí hay que tener mucho cuidado sobre todo lo que provienen los gobiernos regionales porque se han mandado muchas veces el archivo de proyectos que viene el gobierno regionales pero que su materia era de carácter nacional ustedes les decía un momentito tienen que leer bien la constitución solamente ustedes tienen iniciativa para regular aspectos de su región nada ok los otros poderes del estado ¿cuántos poderes del estado tenemos? bueno primero el término poder del estado también es un término también ya desplazado doctrinariamente ¿no? dice que ya no existe poderes del estado son funciones del estado el poder del estado es único ¿no es cierto? es la nueva doctrina académica en la materia ¿no es? pero la constitución todavía habla de poderes del estado e imposible habla del principio de división de poderes pero entendiendo esta que poderes son funciones primordiales del estado ¿cómo? las instituciones públicas autónomas ¿cuántas instituciones públicas autónomas tenemos? 11 12 ¿no? el tribunal constitucional ¿qué más? fiscalía de la nación defensoría del pueblo PCR Contraloría y de copia otro punto rojo para olvidar o sea constitucionalmente autónomo y de copia es legislativa de la nación ok PCR PCR SBS ok bueno etcétera etcétera con la constitución de 1933 se hablaba de cuatro poderes del estado pero bacán ¿se acuerdan? porque inclusive el poder electoral era un poder del estado pero ya no bueno bueno se ha se han convertido en tres pero han creado pues un montón de organizaciones constitucionalmente autónomos y realmente la organización del estado es una locura para poder representar a la organización del estado hay varias personas que están en el manicomio en estos momentos dicen que la evolución del estado se puede representar en tres dimensiones ok mejor no nos metamos ahí porque no va a doler la cabeza ok los gobiernos regionales los gobiernos locales que también o sea gobiernos regionales y locales tienen iniciativa legislativa pero los gobiernos no el presidente sino el gobierno conformado por el presidente y por el consejo regional o por el consejo de regidores por lo tanto cualquier iniciativa que tengan ellos tiene que ser aprobada por el consejo previamente eso tenerlo bueno esto esto ustedes tienen que tener conocimiento pero nosotros lo tenemos porque los secretarios técnicos tenemos que evaluar la admisibilidad de los proyectos así que hay que tener mucho cuidado pero también somos flexibles sobre todo yo voy a ser flexibles con todos mis participantes acá que están colaborando conmigo ok de igual manera los colegios profesionales y los ciudadanos que agreden este derecho también conforme a la ley hay requisitos constitucionales si lo hay o el presidente por ejemplo en materia de iniciativa legislativa tiene exclusividades y ahí no nos podemos meter con eso los proyectos de ley de los congresistas muchas veces rompen este requisito y comienzan a hacer un proyecto de ley sobre competencias que tiene el presidente sobre todo cuestiones financieras están prohibidos entonces llega nosotros de frente al archivo de plano tener mucho cuidado y también la misma constitución dice los pobresistas no pueden o sea tienen competencias prohibitivas eso hay que tenerlo muy en cuenta y también las entidades que tienen solo pueden ser hay competencias que delimitan vamos a hacerlo un poco más a verlo adelante acá está el gran problema que tienen aquellos que quieren elaborar proyectos de ley es este sobre todo los que vienen del despacho que son la gran mayoría entonces hay que tener mucho cuidado con esta prohibición artículo 79 de la constitución los representantes del Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público ¿qué les parece? con eso están atados de manos de todos los proyectos que llegan lo mandamos al archivo el 85% es que han entrado no han cumplido esta prohibición ok ¿qué pasa cuando el proyecto de ley se permite al presupuesto del pliego de los tratos de costar o sea con el mismo pliego de los tratos de costar no entiendo primero no hay iniciativa el Congreso no lo puede hacer el que puede y debe hacerlo es el Poder Ejecutivo son los únicos que tienen no tienen esta prohibición en el debate de repente pueden intervenir y hacer alguna modificación pero como proyecto están prohibidos constitucionalmente entonces pero miren sigamos leyendo el artículo 71 porque también van a haber otras interrogantes una cosa es gasto público y pregunto pero puedo estoy prohibido de proponer un proyecto de ley en que disminuya los ingresos de la caja fiscal el efecto si esta es la caja fiscal el gasto público el incremento del gasto público hace que la caja fiscal se vaya al suelo porque tiene que gastaría más pero si yo envío un proyecto en el que no cree el gasto sino disminuya ingresos estarían prohibidos porque el objetivo sería el mismo cuando la caja fiscal se ve al suelo entonces uno es incremento del gasto público el otro disminución de ingresos a la caja el objetivo sería el mismo sin embargo la constitución habla solamente de gasto público esto hay que darle una interpretación porque este artículo 79 está para interpretaciones diversas cuando el congreso quiere aprobar una ley la que sea le da una interpretación muy liberal y dice que no está incumpliendo con la toma y se acabó y el ejecutivo cuando te quiere observar la ley pasa con un par de líneas que generan algún gasto y lo observa entonces ahí hay una colisión entre una interpretación respectiva y una expansión entre un choque entre el ejecutivo y el congreso ahora yo pregunto en materia legislativa ¿quién tiene más peso? ¿el poder ejecutivo o el congreso de la república? ¿qué pasa si tu tu autógrafa es observada por el presidente de la república y te dice señor usted está incumpliendo el artículo 79 de la constitución por lo tanto observo la ley ¿qué puede hacer el congreso? ¿el congreso puede insistir o no? por supuesto ¿insiste? no te sé insiste y promulga la ley promulga la ley otro punto rojo en materia legislativa el congreso tiene tiene mayor poder de decisión con los votos con mayoría absoluta por supuesto insiste en una ley una ley que evidentemente tiene iniciativa de esto y la publica y la promulga y una vez promulgada dura la ley sed lex la ley es dura pero es la ley y hay que cumplirla en tanto y en cuanto el poder ejecutivo no la impune ¿ante quién? ante el tribunal constitucional se dan cuenta que interesante los pesos y los contrapesos pues entonces no hay nada me podría impedir de que yo proponga una ley y así lo estamos interpretando los administrativos técnicos diferenciar entre gasto incrementar los gastos y disminuir los ingresos ok hay hay algunos que han escrito sobre la materia y justo he estado he colocado acá uno en ese una distinguida abogada Patricia ha escrito un análisis sobre esto ¿qué dice? y justamente se ha dado exactamente lo que dice en su estudio en su análisis dice no existe norma ni jurisprudencia ni doctrina ni práctica parlamentaria de alcance general que defina las características de esta figura que nos permite identificar en qué momento nos encontramos frente a una iniciativa generadora de gasto o sea está para todas las interpretaciones y después dice parece razonable dejar sentado como criterio de calificación que en tanto el gasto público no sea real directo y consustancial o sea pues un un gasto evidente ¿no? porque el solo hecho de presentar una iniciativa legislativa ya estás incurriendo en gasto porque tienes que poner papel ese documento tiene que ser analizado y discutido por un gabinete de asesores por el secretario técnico que gana 50 mil soles entonces ya es gasto del estado bueno estoy exagerando por ese caso ganamos 5 mil ok entonces y muchas veces el ejecutivo se agarra de cualquier cosita para decir en el sentido del gasto observado entonces no parece razonable ¿cierto? por eso que Patricia dice que parece parece razonable dejar sentado como criterio que en el gasto tiene que ser real directo y consustancial entonces eso es lo que tenemos y así estamos en cuanto por el momento y defendiendo el fuego parlamentario ok después también tenemos requisitos de plazos el proyecto de ley del presupuesto está establecido en plazo ¿no es cierto? plazo para entregar el proyecto del presupuesto plazo para debatir y plazo para aprobar y si no se aprueba en determinado momento ¿qué pasa? el poder ejecutivo lo promulga así como lo presentó entonces eso está en la constitución y se tiene que tomar en cuenta acá está bueno el presidente de la república tiene titularidad en la ley de presupuestos gastos públicos en cuenta general en delegación de facultades etcétera todo esto en el artículo 78 el 80 de la constitución y ahora pasamos a lo nuestro los requisitos reglamentarios ok el artículo 75 es fundamental para ustedes que elaboran proyectos de ley me disculpen me disculpen por mí en el calor y no hay hay que bajar el artículo 75 chequearlo muy bien para elaborar nuestros proyectos dice debe contener estos son requisitos generales ningún proyecto se debe escapar de estos requisitos si falta uno o dos ya fuimos al archivo exposición de motivos donde se presten sus fundamentos el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional que lo vamos a ver un poquito más adelante el análisis costo-beneficio ahí está otro problema el análisis costo-beneficio hace poco hemos hecho un curso de análisis costo-beneficio con el centro con el CIES el centro de investigación económica y social que ha durado ¿cuánto tiempo duró? tres meses largo y porque concluyó eso en que se está elaborando y va a salir una metodología gracias al aporte de los que vinieron que tiene que ser una metodología que sea simple que no sea complicada que tenga parámetros razonables y que pueda ser utilizado por cualquier profesional no solamente por economistas y obviamente ahí hemos discutido entre abogados con economistas ¿verdad? nos hemos ido al infel pero sacamos buenas conclusiones de este elemento ok el análisis costo-beneficio de la futura norma legal incluido cuando corresponda un comentario sobre su incidencia ambiental este es el caso de la fórmula legal respectiva que está dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos ojo títulos, capítulos, secciones y artículos eso depende también de la ley si una ley tiene cinco seis artículos no pueden poner pues títulos nada los artículos simplemente como se estaba chicando antes de vender un proyecto de ley que felizmente cuando hacemos elaboramos el listame lo podemos mejorar eso sí pero el proyecto de ley hacía un capítulo y ponía un artículo otro capítulo otro artículo y yo lo llamo al asesor me dice doctor que tengo que cumplir con no esto es para adaptar a la necesidad de los documentos cuando sea necesario se hace entonces hay que tener mucho cuidado de esto ok después el artículo 76 este artículo 76 en nuestro reglamento ustedes chequenlo por favor es tal vez uno de los artículos más largos que tiene el reglamento tiene como seis páginas un montón de literales un montón de numerales y a pesar de que en nuestro curso de técnica legislativa nosotros recomendamos que cada artículo debe tener no más de un párrafo y este párrafo no debe tener más de cinco o seis líneas pero este reglamento se ha hecho pues hace quince años pero este artículo tiene un montón de líneas pero ahí está casi todos los requisitos secundarios que tienen que cumplir el 75 requisitos generales y el 76 requisitos especiales entonces de eso estamos sacando lo que más conviene comentar la proposición presentada por el presidente de la república está presentada por el presidente del consejo de ministros esto es fundamental bueno cuando llega lo primero que hacemos está refrendado y qué pasa si llega un proyecto de ley firmado solamente por el presidente de la república ese documento de frente lo mandamos al archivo y lo mandamos a la prensa para que todos se burguen ¿por qué? porque la firma del presidente de la república no vale absolutamente nada no vale nada si es que no viene acompañada de la firma de un ministro ojo así dice la ley el presidente es el funcionario público más irresponsable que hemos conocido es irresponsable tiene que haber un ministro para que sea responsable y que se queme con un bolso ese es el sistema entonces cautelar la imagen del presidente de la república que se mueran los ministros si quieren pero no lo toco ese es el sistema democrático que ha probado el estado peruano ¿ok? presidente yo que ministro puede ver sobre cualquier asunto de manera exclusiva esto también los congresistas se equivocan y mandan proyectos de ley autorizando para que las entidades públicas incrementen a sus trabajadores un 5% o que pasen sus trabajadores del régimen en casa al régimen 7.000 7.000 y ojo eso es un proyecto evidentemente de iniciativa de gasto pero sin embargo lo aprobó el congreso el presidente de la república lo observó y el congreso insistió y se promulgó dura ley set lex entonces y nosotros los secretarios especialistas parlamentarios recomendamos que esto no se apruebe entonces desde el punto de vista técnico nosotros recomendamos esto ¿y el tribunal institucional puede intervenir de asunto o no? yo creo que eso no tiene que ver impugnaciones miren entonces una recomendación técnica que generalmente damos nosotros muchas veces no nos hacen caso a lo verdaderamente lo que verdaderamente sabemos no nos llaman bueno varias veces hemos conversado con los congresistas y justamente con con el presidente del congreso en ese entonces Henry Piz en una conversación que tuvo con los secretarios técnicos porque en esa época hubo concurso y ingresamos nos decía ustedes son técnicos inclusive habíamos hecho una pequeña conferencia sobre la iniciativa de gasto que dice ustedes trabajan con números fríos con requisitos rígidos que establecen que proponen recomendaciones técnicas pero nosotros somos políticos nosotros damos el pecho con las poblaciones con sus necesidades conversamos con ellos entonces muchas decisiones que toman los políticos no tienen un sustento técnico entonces así no decir lamentablemente muchas veces las decisiones de gobierno las decisiones políticas no se condicen con una recomendación de orden técnico y además estamos trabajando en un organismo político que es el congreso de la república ¿verdad? y esa fue la explicación que nos dieron y quedamos por lo menos conforme con esa explicación bien entonces todas las decisiones de orden financiero presupuestal gasto público hay que dejárselo al poder ejecutivo los congresistas en esa en esa materia tienen que dar un paso al costado ahora muchas veces para evitar eso ya no se no se envía un proyecto de iniciativa de gastos sino proyectos declarativos por ejemplo si un congresista del departamento de Ayacucho dicho sea el caso puede ser el general Dormey quiere proponer aquí debe haber una carretera ellos no pueden proponer carretera porque es iniciativa de gasto pero pueden enviar un proyecto de ley que diga declarase de interés nacional y de interés público la construcción de una carretera entonces en esos términos estaría entrando los proyectos que está saltando la prohibición de incremento de gasto público entonces si bien no tiene carácter vinculante pero por lo menos es un antecedente para poder exigir y presionar al poder ejecutivo ¿ok? tener en cuenta eso por favor ¿se puede saber cuánta efectividad debe tener en la situación estuve conversando con Roberto Hernández de la Comisión de Presupuestos dice que estas declaraciones y cada vez que tienen reuniones los pueblos con el poder ejecutivo sobre todo con el ministro de Economía le sacan su ley y ahí es un tipo de expresión de una forma que al final dice bueno ya pues hay que hacer su carretera pobrecito bien la iniciativa presupuesta etcétera vamos acá bueno declaratoria de guerra etcétera etcétera demarcación territorial como no los distintos se paran peleando los departamentos se quieren matar pero eso es exclusividad del poder previo estudio por supuesto bien seguimos en el artículo 76 la parte más importante no podemos tomarlo todo las proposiciones de guerra son los criterios que presentan los congresistas lo serán a través del grupo parlamentario y requieren de respaldo esto ha sido modificado en julio ¿no es cierto? porque antes eran 6 miembros ahora solamente por el partido o los compañeros ya somos 5 acción popular ya son 2 ya ok de no menos de 6 en grupos conformados por más de 6 parlamentarios digamos casos delictivo cortamos que nos reemplace y deberás de residencial dicho de parte ¿por qué se ha puesto esto? que los proyectos de ley ya no sean entregados directamente por el parlamentario se acuerdan que antes era así ¿hasta hace cuánto tiempo? 6 años ya pero qué ocurrir ahí que de 2 uno estaba totalmente errado y era para el archivo y el otro también no y encima estaba tan mal hecho que era un plagio de otro proyecto de un de España o era copia de uno anterior que sin ni siquiera mencionar el autor del proyecto anterior entonces se dijo no puede ser tiene que haber un tamiz tiene que haber un chequeo previo y por eso que se dispuso a través del reglamento que sea presentado por los grupos parlamentarios entonces ahora ustedes pueden ver los últimos proyectos de ley cualquiera de ellos que son presentados por el grupo parlamentario ahí tenemos unos modelos el congresista de la república que suscribe Julio Aro Carranza a través del grupo parlamentario Partido de la República no cualquiera de ellos presenta el presente el siguiente proyecto de ley hay fórmula de esa naturaleza que lo pueden ver en cualquier proyecto que encuentran recientemente ok debería ser explicado por el directivo portavoz copia o plagio ¿quién dijo eso? ok bueno cuando un político le preguntamos señores no es una copia no es un plato es una copia ok esto también se empurra a hacer una modificación reglamentaria para evitar los plagios se copiaban de otros ni siquiera lo mencionaban afectaban el derecho de autor y ahora hay que tener mucho cuidado los proyectos de ley que ustedes elaboren no pueden adolecer de este problema si se ha utilizado un libro se ha utilizado la página web se ha utilizado una declaración su pie de página mencionándose por favor donde se escuchó de donde se sacó para respetar los derechos de autor y además no se olviden que ahora en el congreso ya han caído varios congresos algunos de ellos han perdido una vicepresidencia lo de wikipedia lo que fueran pegando wikipedia tienen dimensiones entonces no se olviden que se está utilizando se está existe un programa antiplato el torne torne y ojo me parece que ya ha pedido del profesor derba se ha pedido que se traiga ese sistema y se aplique acá también programa antiplato te saca ahí qué coincidencia se tiene con documentos que están colgados en la página y eso se aplica también en las universidades para chequear las tesis en el canal el coronel también se aplica el torne entonces para evitar entonces hay que tener mucho cuidado por favor chequearse citar nadie descubre la polva siempre mencionaron que no quise detener a cabo ok vamos 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 a hacer la parte para después ver a la casuística bueno acá tenemos la población electoral también los ciudadanos también pueden enfrentar proyectos de ley y por lo menos el 0.3% de la población electoral ¿cuánto es nuestra población electoral? no, no, no electoral 11 millones 11 millones de la población ok de ahí sacamos el 0.3% bueno eso nos interesa muy poco lo pasamos y también los organismos constitucionalmente autónomos también tienen iniciativa de gas todos pero siempre y además los colegios profesionales organismos constitucionalmente autónomos y también los colegios profesionales y también los gobiernos regionales y las municipalidades pero dice sólo podrán versar sobre asuntos de su exclusiva competencia tener mucho cuidado los que trabajan en los gobiernos regionales debiendo precisarse la comportancia y competencia en el documento o sea primero va a estar la presentación título del texto narrativo y al final ya la exposición de motivos que va a contener fundamentos respecto de la vigencia de la norma análisis costo-beneficio incidencia ambiental y relación con la agenda legislativa otro punto rojo lo mandamos a vacacionar ok miren este es el proyecto de ley proyecto de ley que proloja la vigilancia de la ley esta es la presentación pero este es de formato antiguo la norma después de la norma viene ya la firma de los congresistas eso lo tenemos en todos los documentos que están colgados un ejemplo muy sencillo que puede ser adaptado mejorado pero simplemente para que tenga uno de muestra el congresista Mendonay de Goche a través del grupo parlamentario de Alianza para el Progreso General Domain es miembro de este grupo parlamentario por lo tanto es presentado por el grupo parlamentario y ya el congresista directamente no lo puede hacer cuando no tienen grupo parlamentario si no hubo una pregunta ahí si hay una excepción en la que si podrían hacerlo esa es una excepción a la red en el 76 en casos que el poder ejecutivo también envíe sus proyectos de ley porque es el que más envía proyectos de ley con carácter de urgencia tenemos el agrado de irnos al presidente del Congreso de la Constitución a fin de someter a la Constitución del Congreso con el voto propósito del Consejo de Ministros como ya les dije la firma del presidente no vale absolutamente nada tiene que estar con la firma del presidente del Consejo de ministro o del contrario un ministro del sector correspondiente porque la responsabilidad el que muere como un bolso es el ministro no el presidente entonces se trata de mantener la figura y la imagen presidencial después el gobierno regional de igual manera el gobernador regional no puede enviar firmado por él solo tiene que haber sido aprobado por el Consejo Regional cuando se dio esta norma se mandó a la gente un montón porque solamente el gobierno regional ha enviado el gobernador ahora no el Consejo Regional tiene que aprobarlo y el título el título tiene que observar los requisitos de redacción para una ley por eso le recomiendo a ustedes que sigan el curso de técnica legislativa que es fundamental ¿cuánto se va? ¿estará programando ya? sí lo que pasa es que acaba de tener la versión internacional porque hay una versión internacional internacional ya terminó y estamos ahorita cerrando ya hemos cerrado control político internacional ok no se olvide que es fundamental técnica legislativa ¿cómo redactar la ley? acá proyecto de ley que perfecciona disposiciones para la contemplación de una pública de impacto urbano proyecto de ley que modifique el inciso 1 del artículo 8 de la ley del presupuesto proyecto de ley que regula la delegación jurada y la nacionalidad de los nacionales bueno son algunos ejemplos ¿no? y el texto normativo que sigue también los requisitos y estructuras de una ley se presenta a manera de una ley una vez que se redacta el texto normativo se incluye la firma del titular del derecho de iniciativa de los adherentes y cuando corresponde al portavoz del grupo parlamentario y la firma de la derecha que puede ser 5 o 6 y por cuestiones excepcionales cuando no conforman grupos solamente por el congresista para salvar su iniciativa de ley que se encuentra en la constitución política del Estado hay asistencia masiva muy bien felicito doctor una pregunta disculpe cuando usted reclama y precisa que el presidente debe enviar el proyecto firmado por un ministro como menos un ministro de salud puede ser firmado por el ministerio de la producción de otro rubro totalmente de otro sector totalmente puede si existe una resolución de un problema que está encargado de salud que está relacionado con el tema bien la ok la fórmula de la ley la tenemos acá el nombre de la ley identifica y distingue la ley de otras leyes describe el contenido de la materia es un título acá están los capítulos y el artículo eso como le digo cuando sean necesarios una norma de tres o cuatro o cinco artículos no puede generar título ni capítulo artículo nada más por ese caso esta este PPT está colgado en la página web del centro de capacitación ellos pueden bajar sin ningún problema y luego la disposición de motivos que es el sustento de la fórmula normativa de otro después del reglamento se tiene que en esa disposición de motivos se tiene que señalar la situación el problema que se ha encontrado los problemas que está originando y una solución proyectada este es un fundamento que ustedes pueden darle el enfoque que desee pero se logre precisar en qué se fundamenta esta propuesta normativa vamos a ver un poco en el ejemplo vamos a hacer un análisis de cómo podría hacerla por ejemplo si queremos si nuestro congresista lo dice tiene que hacer un proyecto de ley por favor por lo menos hay algunos casos de la que se le dice que los asesores tienen que tener por lo menos unos cuatro o cinco proyectos de ley a la semana si no a su casa y eso está mal hay que ver primero si realmente son necesarios primero identificar el problema primero analizar la problemática porque ¿cómo hacer un proyecto de ley? proponer una solución o un problema fáctico entonces primero tenemos que hacer un análisis de la problemática y mucho mucho utilizamos el formato del árbol para poder modeler el problema y dividirlo en sus partes y de ahí nos va a salir en su voz para redactar el proyecto acá está el diagrama del árbol y de ahí va a salir la relación del proyecto de ley una vez que hemos escrito el problema tenemos que formular soluciones lluvia de ideas ya está analizado el problema sabemos cuáles son sus causas cuáles son sus efectos ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos recomendar para solucionarlo? lluvia de ideas intercambios de punto de vista de los asesores consulta con especialistas para que puedan tener un proyecto de ley bastante competitivo se determina la propuesta de manera razonable y la relación del proyecto pero es el famoso arbolito es de la propuesta que se hizo y se trabajó en el análisis costo-beneficio que hicimos con el CIES el diagrama del árbol el problema principal acá y nos preguntamos ¿todo problema tiene sus causas? las causas son las raíces ¿de dónde proviene este problema? causa 1 causa 2 causa 3 causa 4 causas principales pero seguimos volviendo y estas causas principales se desigran en causas secundarias y seguimos volviendo esas causas secundarias se convierten en causas terciarias entonces de esta manera se hace un análisis más o menos exigente para poder tener conocimiento pleno del problema entonces una vez que tenemos las raíces pasamos a los efectos ya lo que se observa el tronco las ramas que también tienen sus causas sus efectos principales pero también tienen sus efectos secundarios entonces vamos armando nuestro diagrama del árbol es una forma también de trabajar en las investigaciones científicas de las ciencias recomendamos a los alumnos su diagrama de árbol analizar moler moler sigan moliendo sigan moliendo ok es un poco la parte teórica lo vamos a hacer luego con un ejemplo determinar actores en un problema hay actores actores principales y actores secundarios actores que están involucrados en la problemática pueden ser las empresas supongamos una cuestión laboral las empresas los trabajadores el ministerio de trabajo los sindicatos entonces de una u otra forma estos actores están impactados por el problema ok y hay intereses cada actor tiene su propio interés ojo cada actor tiene su propio interés ok y parte del problema lo va a tocar y también podemos analizar con lluvia de ideas en qué forma podemos solucionar esa problemática relacionados con cada uno de los actores entonces podemos ir a siguiente este ejercicio como lo vamos a hacer ya en la siguiente parte acá están los actores y sus impactos cuando se da una ley o cuando se crea un proyecto de ley hay actores beneficiados más y otros actores perjudicados eso tenemos que sincerar la propuesta no podemos esconder la realidad entonces tenemos que poner acá qué impactos positivos tiene cada actor bien y de ahí va a salir la redacción entonces positivos y negativos y luego plantearnos una serie de preguntas por ejemplo cuál es el problema que se piensa solucionar si usted está mandando un proyecto de ley es porque quiere solicitar un problema puede ser un problema leve o grave si no 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 pondría un proyecto de ley qué grupo de interés debería incorporarse en la elaboración hay que consultar con los grupos que van a ser afectados estas consultas ya están vienen nosotros queremos entrar a la OCDE ¿se acuerdan? el gobierno peruano quiere entrar a la OCDE ¿qué significa? este organismo en la que están los países en vías de desarrollo ¿y por qué? porque seguramente vamos a tener mayores asistencia técnica mayores prestas una serie de beneficios y la OCDE a todos los países que son miembros le dice ustedes tienen que tener procedimientos administrativos para elaboración de leyes y que tienen que ser consultados y por eso que la OCDE propone que en todos los países se aplique lo que le llaman el RIA el RIA es el análisis de impacto de impacto regulatorio análisis de impacto regulatorio esto es una versión de análisis de costo de beneficio y como sobre todo el Poder Ejecutivo ya quiere entrar al RIA en el Poder Ejecutivo quiere entrar a la OCDE el Poder Ejecutivo ya está implementando inclusive ya hay han salido decretos legislativos de aplicación ya en todas las instituciones simplificación administrativa y aplicación del RIA en el Poder Ejecutivo así es todas las normas que envía el Poder Ejecutivo o decretos supremos todas las normas reglamentarias y también los proyectos que envían tienen que estar consultados con los actores que van a ser impactados ok bien la propuesta también es una condición prepublican las normas nosotros las prepublicamos también en la página web ponemos todos los proyectos de ley y también para opinión de la ciudadanía en general estos son requisitos básicos para entrar a la OCDE punto azul ok la propuesta que rango normativo tendría entonces ahí hay que tener mucho cuidado que pasa tiene rango reglamentario podríamos presentar un proyecto de ley ese también es en materia de debate yo soy de la idea de que tenemos que respetar el famoso principio de separación de poderes ¿cierto? el Ejecutivo tiene competencia para hacer los decretos superiores el Ejecutivo perdón el poder legislativo o la legislación pero algunos colegas hemos estado discutiendo y me dicen pero Julio el que puede lo más puede lo menos podría decirme pero sin abusar bueno y y se podría modificar por ejemplo un decreto supremo yo creo que no pero como consecuencia de una modificación legislativa ¿se modifica un decreto sí? pero no directamente sale una sale una ley que diga modifique ese decreto supremo número tal eso no eso sería ir contra el principio de separación de poderes ¿cierto? ok pero el poder ejecutivo puede hacer las leyes claro los decretos pero previamente le pide permiso al poder legislativo pero los decretos de urgencia no hay consultas pero ojo pero tienen que comunicar al congreso y el congreso le puede dar su bendición o lo puede matar al archivo ojo entonces ¿qué tiene más poder en materia normativa? muy bien yo voy a escuchar un comentario que sigue sobre el tema de los decretos que tenemos porque hay muchas normas generales que no estaban reglamentadas por el ejecutivo y eso como que da mayor fuerza para decir por eso había gente que le parece a ustedes pero hay un montón de normas que no estaban reglamentadas pero control político hay que llamarlo al ejecutivo hay que censurarlo ok ¿cómo evolucionaría el problema si no se interviene? ¿qué pasa? exacto ahí también podemos para poder redactar la norma ¿qué pasa si se queda así como está? ¿qué efectos negativos implicaría esto? o sea hay que desarrollarlo ¿cuáles son los objetivos generales específicos de la intervención del Estado? porque el hacer una ley es que el Estado interviene la pregunta es ¿siempre es necesario que el Estado intervenga? cuando el Estado interviene en la economía en forma excesiva es malo entonces ahí tenemos las dos posiciones políticas la ideología liberal versus la ideología socialista ¿qué dice la ideología liberal? el Estado que no intervenga en la economía todo va a buscar su propio equilibrio porque una mano invisible lo va a lograr va a lograr un equilibrio ¿y qué es esa mano invisible? fuerte el mercado en cambio la ideología socialista dice no intervención se tiene que intervendir para que el Estado pueda poner costos a las explotaciones regular en exceso la posición que han tomado casi todos los países que si el Estado puede intervenir pero no en exceso no ahogar la iniciativa nada así seguimos los problemas que se busca resolver es razonable la relación costo-beneficio entonces si los beneficios son mejores para la sociedad pueden ser adecuados pero si no hay mayores beneficios pero ojo ya no hablemos de beneficios en materia económica por eso es que la crítica que se hace al análisis de costo-beneficio pues todo tiene un enfoque económico puede haber proyectos que no tengan beneficio económico pero si tienen beneficio social ¿cierto? y eso tenemos que analizar ya no hay que verlo de un un racionalismo económico puro sino abrirlos un poco más y lo que es importante esta regulación va a ser positiva para los ciudadanos ¿me van a aplaudir o me van a querer tirar piedras? esa es la decisión que tal vez es fundamental los congresistas quieren que lo aplaudan bueno fundamento de la propuesta que tenemos un marco sustento constitucional si se requiere descripción objetiva del problema el marco normativo vigente objetivos y propuestas básicas eso ya lo hemos comentado ¿qué podemos poner cuando nos piden efectos de vigencia sobre la legislación nacional? ¿cuál es el impacto? ahí tenemos que analizar si el proyecto de ley modifica leyes orgánicas si modifica leyes ordinarias si modifica reglamentos decretos supremos entonces ten mucho cuidado y hacer una relación si nos preguntamos si o no y por qué si modifica otra red de la constitución modifica otra red de sentencias del tribunal constitucional también entonces hay que ir colocando para poder redactar nuestro proyecto de ley sentencias de las cortes internacionales o tratados internacionales entonces eso es en materia de cómo impacta en la normatividad se crean nuevas normas también se están creando nuevas normas entonces es un impacto en la realidad jurídica se están derogando normas se están suspendiendo se están restituyendo vigencia de normas derogadas que también puede darse el caso en unos proyectos o su vigencia retroactiva o interactiva cuando es retroactiva retrocede al pasado pero eso está solamente cuando es beneficio solamente ¿en qué materia? solamente en materia penal en laboral ya no en tributaria tampoco antes sí en la constitución del 79 si eran posibles ahora no ¿y cuándo es ultraactiva? cuando una norma a pesar de estar derogada sus efectos todavía continúan entonces son de esta normatividad que se tiene que ir desarrollando se pregunta si la respuesta de sí es poner ¿por qué? y acá tenemos otro gran problema el análisis costo-beneficio es una metodología en efecto pero aquí en el parlamento yo he escrito varios artículos al respecto lamentablemente no funcionaba y la gran mayoría el 87 90% de los proyectos de ley adolecen de un verdadero no es costo-beneficio siempre ponen dos líneas el proyecto del ley no iró a gastos al estado eso no es andar es costo-beneficio porque una cosa es costo y otra cosa es gasto ¿quién me podría decir la diferencia? todo gasto es un costo pero no todo costo es un gasto el costo es más genérico el gasto es simplemente es importar dinero pero el costo son acciones son riesgos costosociados o sea es mucho más genérico pero acá tenemos algunos conceptos de orden ahora este análisis costo-beneficio se puede hacer y es bien complicado cuando es cuantitativo cuando hay que manejar cifras nosotros los secretarios técnicos no somos muy exigentes en esto porque sabemos que es problemático que en los tempachos hagan un análisis de costo cuantitativo pero lo menos que podemos exigir es que sea un análisis de costo de carácter cualitativo y simplemente establecer la problemática establecer los actores y establecer cómo son los impactos en cada uno de ellos a favor en contra y hacer una conclusión el verdadero análisis de costo-beneficio tenemos que hacerlo en las comisiones profundizar ese análisis desarrollar solicitar informes técnicos a las entidades especializadas sobre todo economía y finanzas y acudir a las datas especializadas para hacer y profundizar un estudio de análisis de costo-beneficio esto lo vamos a ver con un ejemplo bueno acá es nosotros tenemos que utilizar lo que se llama el análisis económico del derecho que es una disciplina que se está estudiando en todas las universidades especialmente en la universidad católica Alfredo Buller que ha venido muchas veces aquí al Congreso hemos tenido reuniones con él hemos hecho talleres Alfredo Buller es uno de los que ha traído esta metodología de Estados Unidos y es un profesor de la universidad actual ¿qué trata esta metodología? se basa en un ACB para convertir en números el derecho y lamentablemente todo tiene un costo ahora la economía está analizando las conductas humanas y está cuantificando está cuantificando la felicidad está cuantificando por ejemplo pregunto a usted ¿cuánto vale una vida humana? no tiene valor pero sin embargo algunos ejercicios por ejemplo claro éticamente es reprobable pero por ejemplo si decimos ¿cuánto pierde más la sociedad? cuando muere una persona un mendigo el mendigo que no tiene trabajo que no hace ningún aporte que está pidiendo limosna o si muere una persona que es un empresario que tiene varias flores que da fuente de trabajo a 200 personas que paga impuestos que aporta a ciertas fundaciones entonces éticamente era probable pero definitivamente perdería más si muere el empresario entonces estos son análisis de tipo económico que también se hace para hacer análisis costo-beneficio ahora también se puede medir la felicidad ¿cómo se vive la felicidad? claro y una forma de medir son los índices de desarrollo humano los países más felices esta fue Finlandia Suecia donde el índice de desarrollo humano es elevadísimo ¿por qué? porque hay bienestar entonces hay formas de ir cuantificando miren bueno hay muchos ejemplos de esta botella pero lamentablemente no tenemos tiempo miren esto es análisis costo-beneficio legislativo nosotros los secretarios técnicos tuvimos ese problema esa preocupación y nos hemos reunido varias veces para ver cómo ideamos una metodología fácil accesible y que puede hacer desarrollado por todos los despachos y se hizo lo que se llama el antártico el año 2005 fue aprobado por la mesa y fue publicado pero muy poco se usó o sea se hizo una metodología muy sencilla que cuesta de seis puntos y que se le han entregado los documentos o está publicado pero no se ha entregado en la guía de la análisis costo-beneficio no va a salir publicado en la página web está publicado es un documento que se hizo a ver les explico el avión manual pero con el CIES a raíz del curso que se ha mencionado el doctor Aro se han aplicado nuevas metodologías y está en proceso de revisión por el comité de estilo ya nos deben enviar de parte de Conrad Adenauer porque nos han financiado este manual nosotros programamos que para el mes primera semana de diciembre podría salir ya el manual y va a estar colgado en la página del TEC ¿no? ese es el detalle ok este el que va a salir está sobre la base de este análisis costo-beneficio de los relativos mejorado porque si el CIES tiene que ser uno accesible y que no y que posibilite el uso a través de formatos entonces ya todo podemos utilizar pero mientras tanto esto se le ha entregado para que lo puedan ustedes leer se determina el contexto el objetivo de la propuesta el contenido de los cambios entonces ustedes responden estas preguntas ya tienen su análisis costo-beneficio legislativo quinto el efecto de este cambio en la legislación afectaría a la sentidad de grupos y sujetos también es una pregunta que respondan presentación de resultados eso también algunas metodologías consideran necesaria ser un balance final que permite establecer las ganancias netas para la sociedad mejora la sociedad con esta propuesta son preguntas que ustedes tienen que ir respondiendo porque de ahí va a salir el proyecto de explosión de motos y también pide el reglamento la incidencia ambiental si correspondiera si no si no no tiene nada que ver con cuestiones ambientales no considerarlo y también la agenda legislativa y el acuerdo nacional pregunto yo y lo pongo acá ¿existe la agenda legislativa pero no hay el acuerdo de la república? no hay yo me acuerdo que se tenía en la década en la primera década del 2005 creo y 2010 había una agenda aprobada y cada proyecto de ley tenía que relacionarlo con esa agenda legislativa ahora no hay simplemente no mencionas nada pero si tenemos si tenemos el acuerdo nacional ¿no es cierto? ya se tiene más o menos 34 34